Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas de las Cosas Bienvenidos al canal El Lado B de las Cosas Ya standard egtima h pakai muchísimas perfecto ctor 果 Pero eso, el rezarle a ciertas entidades es lo que están tratando de promover, ¿no? Entonces lo hacen a través de medios de comunicación, de normalizar, incluso también por allá había una tienda de ropa que había sacado una línea y que no puedo mencionar mucho porque por eso me castigaron. Entonces es algo que quieren hacer popular, que se ponga de moda. En el video anterior de Doja Cat, bueno, ya está súper explícito y bueno, pues por un lado es castigar la creencia de Jesús y por el otro lado promover, normalizar, popularizar, poner en tendencia las creencias en otro tipo de entidades más negativas. Pero bueno, déjenme su opinión. Este canal les presenta historias alternativas. No olviden suscribirse y ayudarme a compartir.